Aquí estamos en la Plaza Bolívar Rodilla en Tierra, en apoyo a nuestro presidente constitucional, obrero Nicolás Maduro. Sí a la paz, no a la guerra. Estamos todo el equipo museístico en apoyo a la revolución, a la consolidación de la revolución bolivariana en el Estado Sucre, en apoyo a nuestro gobernador de la paz, Edwin Antonio Rojas Mata, estamos enarbolando la bandera de la paz, en honor a nuestro padre libertador de América en Ayacucho, el único gran mariscal de Ayacucho quien ideó y fue justamente quien levantó la bandera por la paz de nuestros países latinoamericanos.